Hoy el precio de la gasolina tuvo una variación importante en algunos estados de México. La sorpresa fue que el precio del litro del combustible bajó. En Veracruz, dos estaciones de gasolina del puerto ofrecieron en 15 pesos con 79 centavos el litro de gasolina magna, lo que generó largas filas de automovilistas que aprovecharon para cargar combustible no solo en sus autos, sino hasta en bidones. Vení yo pasando, digo, tráfico, un accidente, ¿qué pasa? No, que está barata la gasolina. Oh, pues me paro una vez a llenar el tanque de gasolina. Pues ahorita, mire, estoy llenando el tanque con 625 pesos. ¿Cuántos litros? Casi 40. A nivel nacional, el precio promedio actual de la gasolina es de 19 pesos con 40 centavos en el caso de la magna, 20 con 46 para la premium y 20 con 87 para el diésel.